Está lloviendo y también llueve muchos comentarios. Los medios se han dedicado muchísimo a la figura de la maestra Elbester. Uno la consideran culpable, otro la consideran inocente. La mayoría duda o dubita sobre su participación en los hechos que le imputaron. ¿Quién quedó más mal parado? Indudablemente la PGR. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no deja de ser, vamos a decirlo así, el brazo armado, el brazo destructor, el brazo que liquida, el brazo que obedece y donde hay un aspecto que deberíamos eliminar nosotros en nuestro sistema. ¿Qué va a pasar con Elbester? Bueno, ella va a hablar el día 20 del mes que entra, dentro de una semana, y va a decir lo que quiere decir. Al final de cuentas, ¿qué va a decir? Eso no nos importa y va a ser quizás un tono político. Pero las conjeturas llueven y habría que pensar, porque también la gente lo dice, ¿hasta qué punto, dicen, el señor electo fue el que intervino para que esto se verificara? Lo dudo, totalmente. ¿Hasta qué punto intervino Peña Nieto para hacerle la vida pesada al señor electo? También lo dudo. ¿Hasta qué punto Peña Nieto se arrepintió para decir, ya, ya salió el sexenio y ya que salga esto? Yo también lo dudo. ¿Hasta qué punto el PRI intervino como para aumentar sus fuerzas? También lo dudo. Me inclino mucho a conjeturar, y no tengo prueba en absoluto, solamente tengo un pequeño análisis, en pensar que la propia Suprema Corte de Justicia fue la que decidió esto. Y lo decidió no ayer, ni hace 20 días, ni hace 30 días, quizás un poquito antes del día primero. ¿Por qué? Porque la sentencia tiene más de 200 hojas. No son sentencias que se fabriquen de un día para otro. Son sentencias que tienen que ser bien estudiadas, bien meditadas, y sobre todo porque, al final de cuentas, no deja de ser un tema nacional. Esto es de manera importante porque queda desdibujado, por supuesto, el poder ejecutivo actual, que pareciera que exactamente en enero, a principio de enero, inmediatamente se fabricaron la situación aquella, detuvieron a la persona allá en Toluca, bla, 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 y salieron todas las cosas. Ahora se dice, le tienen que regresar el dinero, ¿ok? Y en el fondo, ¿ahí habría alguna culpa? Mejor dicho, el tinglado, el teatro que se armó, ¿era realmente armable? ¿Había delito? Bueno, recuerdo mucho el caso Cacés. En el caso Cacés, hace un sexenio, también hubo un problema semejante. Los medios inundaron todas las informaciones y en ese caso reinó lo que se denomina el debido proceso. Aparentemente se hizo un tinglado, un teatro, para poder establecer la virtual culpabilidad de la señora Cacés y en un momento determinado se demostró que eso era teatro y era falsedad y como consecuencia se vino abajo una sentencia. Probablemente la señora Cacés era culpable, pero no se examinó por la corte a ese punto, se examinó el debido proceso. Es decir, que las garantías procesales hubieran sido cumplidas debidamente. En el caso concreto, en el caso de la señora Elba, se habla del lavado de dinero y se habla de algún otro delito y parece ser que nomás se examinaron dos cuentas de las 60 que tenían. Independientemente de eso, el sindicato no se quejó, el sindicato no fue un querellante, el sindicato no se sintió agraviado y en un momento determinado pensar en el lavado de dinero, del dinero que trabajan los propios sindicatos, se hace absurdo y eso no lo digo yo, lo dijeron desde un principio más de una persona. Como consecuencia, no creo que haya habido realmente un sostén jurídico que pudiera justificar los cinco años de prisión de esta persona. Mi comentario final sería ¿Y el juez que dictó el primer autoformado de prisión? ¿Por qué esto fue con el sistema anterior? ¿Y el magistrado o los magistrados que confirmaron van a quedar exentos? ¿Son inocentes? ¿Absolutamente inocentes? Cinco años de estar en la cárcel. No va a haber el usted perdone. Va a haber muchas cosas. Y este lunes vamos a oír más ruido en torno a esto.